¡Suscríbete! Vibración, vibración, vibración Vibración, vibración positiva Vibración, vibración positiva Vamos creando nueva vida Desenredando, improvisando Abriendo camino, coloreando Olpateando sabores multicolores De mundo sin frontera Sintiendo nueva era No queremos problemas Sembrando en la tierra Sembrando en la tierra A-a-e, a-a-a, a-a-e A-a-a-e, a-a-a, a-a-a, a-a-a-e Con la aceta pa' la montaña De la montaña pa' la city De la montaña pa' la city De la city pa' la montaña A-a-a-e, a-a-a, a-a-a, a-a-e Un portal de activación Solución que configura Intención positiva Toda la esfera en esta vida Creciendo en conciencia Sembrando la semilla Escuchando la salida Percibiendo nueva vía Sonido que vibra Positiva y pipanía A-a-a-e, a-a-a-e, a-a-a-a A-a-a-a-a, a-a-a-a, a-a-a-a-a, a-a-a-a-a Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video